Música Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Un video especial, así es, para un día muy, pero muy especial Hoy, 18 de enero, se cumple un mes de que Argentina salió campeón del mundo Y sí, tal vez te sea difícil creerlo, te sea difícil escucharlo, difícil entenderlo Pero sí, Argentina es campeón del mundo desde el 18 de diciembre del año 2022 En el que le ganó por penales al equipo francés Pero este partido no fue solamente el camino que atravesó la ya tan conocida escaloneta Argentina tuvo un camino sinuoso, un camino difícil, duro En el que tuvo que pasar para poder llegar a esta final Un equipo que sin duda va a ser inolvidable para todos Un equipo que entró en nuestros corazones Que antes de la final sabíamos que pase lo que pase El equipo ya había dado todo Ya había dado lo que podía dar Pero sabíamos que podía dar un pasito más Que Argentina podía dar el golpe sobre la mesa Y así lo demostró en la final con Francia Pero en todo el mundial, Argentina se fue superando paso a paso Vamos a estar contando cómo fue el camino a Argentina Así que nos vamos a estar adelantando a la gran historia Que tiene este equipo comandado por Leonel Scaloni Y que tiene al astro en cancha Leonel Messi, quien pudo levantar la copa después de tantos años De tantos fracasos Como dicen algunos, para mí no son fracasos Para mí son experiencias, situaciones Que no solo dependían de él Sino de todo un plantel Y se le ha pegado mucho Lo logró, lo tiene, lo consiguió Y todos estamos felices Señores y señores, espero que les guste el video Que les guste la idea Si les gusta, por favor denle like Vamos a contar la historia de la selección argentina Ya pasamos los 600 suscriptores Y queremos seguir creciendo Así que después de una breve introducción No me tengo de lleno con todo lo que tiene que ver Con la historia de la selección campeona del mundo en Qatar ¡Vamos! Ser campeón del mundo no es para cualquiera Argentina lo sabía Sabía que en este mundial Los candidatos eran otros Países Bajos Inglaterra Brasil Francia Alemania España Argentina sabía que corría de atrás Debía correr de atrás La humildad a este equipo Le hizo bien Es un equipo que está Claramente identificado Caracterizado Por la humildad Nunca se la creyó Y creo que así Pudo llegar A la final Más que con buen juego Que con egos Sabemos que en esta historia Los egos estuvieron de otros lados Como de Holanda Por ejemplo De Francia También en algún momento De Brasil Argentina hizo su camino Hizo lo que tenía que hacer Es verdad que el primer partido Arrancó tal vez Se podría decir un poco confiado Pero después de ello El equipo se hizo fuerte El equipo se hizo Un equipo duro de vencer Tanto en la parte de los delanteros Como en la parte defensiva Y Argentina trató De ser siempre Un equipo sólido Un equipo Que cuando te tenías que enfrentar Sabías que le ibas a tener difícil Argentina es campeón del mundo Lo sabemos Es una alegría para todos Pero esto no podría haber sido posible Sin todo lo que pasó Todo lo que vivió la selección Desde las eliminatorias Los 36 partidos invictos Todos los jugadores que pasaron Y todos los planes que tuvo Scaloni En su mente Hasta poder llegar Hasta encima Hasta se podría decir Jugadores que tal vez dejó afuera Que tal vez para algunos decíamos ¿Por qué lo deja afuera? ¿Por qué este no va? ¿Por qué este sí va? Bueno Scaloni Como se dice en criollo Se la bancó Frente a todos Llevó un equipo de hombres Y se llevó La copa del mundo Somos felices desde hace un mes Somos felices para toda la vida Y por eso Acá en Análisis Manfileño Te contamos La historia de la Argentina En la Copa del Mundo Esta historia comienza Con el primer partido Argentina contra Arabia Saudita Argentina comenzaría su aventura En el Mundial Siendo protagonista De uno de los batacallos Más inesperados En la historia De las Copas del Mundo El seleccionario argentino Con el mote de ser uno De las Copas del Mundo Desde ahí todo sería una orquesta Pero como en toda orquesta Puede haber errores La Argentina tendría uno Dos y tres goles anulados La forma de jugar del rival Con una línea del offside Muy fina Complicaba A la selección de Scaloni Quien se iba uno a cero El descanso Siendo ampliamente superior Pero solamente Con un gol de diferencia El segundo tiempo Sería aquella pesadilla Que nadie quiere vivir El conjunto argentino Confundido Tal vez confiado Recibirá el primer golpe De los tres minutos El gol de Salé Alcheri Un remate cruzado Imposible para el Dibu Era el empate Del seleccionado árabe Pero no sería todo Ya que cinco minutos después Un golazo de Aldazari Al ángulo Catapultaría el sueño argentino Una trompada Digna de Muhammad Ali De la cual Argentina No se pudo levantar Lo intentó Con el ingreso de Enzo Fernández Pero ya era muy tarde El rival se cerró Y Argentina consumaba Su primer partido Y su primera derrota En el mundial Adiós invicto Adiós tranquilidad Adiós todo Argentina Sabía que debía ganar El próximo partido O estaba completamente afuera El segundo partido Sería Argentina-México Con los condimentos Del partido anterior Muchos dichos Y entredichos Entre la prensa mexicana Y por sobre todo Una tabla que hasta ese día Tenía Argentina Último Se salía a la cancha Era un partido clave Definitorio Los nervios y las dudas Con respecto al futuro Recordando por ejemplo Aquella tan fatídica eliminación En Corea y Japón de 2002 Era un pensamiento incesante En la cabeza de todos los argentinos Argentinos y mexicanos Mexicanos y argentinos Salían a la cancha El partido en el primer tiempo Era muy trabado Nadie quería regalar nada Solo un tiro libre Del equipo rival Que contuvo excelentemente El Dibu Traería peligro Al leer a Argentina No mucho más Los nervios Eran cada vez mayores Sin dudas El equipo sabía Que le quedaban 45 minutos Del mundial Tan cruel Pero a la vez Tan real Argentina cambió Superó a México Pero no podía encontrar el gol Hasta que apareció el astro El mágico El mesías Y al minuto 64 Luego de unos rebotes Desde afuera del área La puso contra un palo Ochoa jamás llegaría Argentina ganaba 1 a 0 Y se ilusionaba Estaba consiguiendo El tan ansiado resultado Que parecía imposible Minusos atrás La frutilla del postre Sería un golazo De Enzo Fernández Un chico Que hace 3 años Jugaba en defensa y justicia Y que la ponía en un ángulo Lejos de todo sueño mexicano Para decretar el 2 a 0 Y cerrar un partido sin igual Pero en el que el más importante Le daba a Argentina Nuevamente La posibilidad De depender de sí mismo El tercer partido del grupo Sería contra la Polonia Fuera fantasma de la eliminación Fuera críticas Argentina después del partido Con México Fue otra El equipo estaba fuerte Sabía que se enfrentaba Contra a priori La selección más difícil De este grupo Con Lewandowski Que venía de ser figura En Barcelona Justamente el ex equipo Lionel Messi Quien además Tenía cuentas pendientes Con el 9 polaco Así salía de la cancha Cuchillo entre los dientes Y un rival Que sabíamos sería Más que difícil Pero Argentina Derribó todo pronóstico Manejó como quillo el rival Ni siquiera el penal Malogrado por Messi Mejor dicho Atajado por Ciesny Derribó A la selección nacional En el segundo tiempo El premio llegaría Luego de un gran centro De Molina McAllister la pondría Con categoría Junto un palo Era el primer gol Y la clasificación Argentina octavos Y así continuó Un rival que no encontraba El camino Solo quedó tiempo Para el gran gol De Julián Álvarez Al ángulo Para romper Todo sueño polaco Argentina completaba El otro gran partido Y se metía nuevamente En octavos de final De un mundial En octavos de final Vendría Australia Frente a todo pronóstico Australia se metía En octavos Por sobre Dinamarca El rival que esperaba Argentina antes de Comenzar el mundial El partido sería igual Que contra los polacos Una Argentina dominante Que debía esta vez Luchar contra las torres Australianas Y surgía el gran mundial De Nico Tamendi Quien no dejaría Resquicio Para las esperanzas De los canguros Primero Lionel Messi A los 35 Y luego Julián Álvarez A los 57 De la segunda parte Le darían esa confianza Argentina A manejar el partido 2 a 0 Un Messi superlativo Jugando como si tuviera 20 años Aún así No se podía cerrar el partido Y Australia Casi sobre el final Conseguía el descuento A través de un gol En contra De Enzo Fernández Algunas salvajes Definitorias Como la de Elisandro Martínez Y también del Dibu Quien sacaría Un increíble mano a mano Serían lamentablemente Mal augurio De lo que vendría después Argentina ganaba Y se metía En cuarto de final Ya como uno De los grandes candidatos En cuarto se esperaba La primera prueba de fuego Países Bajos Argentina se enfrentaba Al primer rival Que sabía que podía jugar Le Dibu al igual El Países Bajo de Bangal Un equipo agresivo Inteligente Pero que por sobre todo Tenía buen juego No sería fácil Argentina Le volcó en los partidos Enterro Y fue claro dominador No dejó que la naranja mecánica Pudiese llegar Y abrirá el partido De su manera Primero con el gran gol De Nahuel Molina Con un pase de película De Lionel Messi Y a los 73 El mismo Messi Marcaría el 2 a 0 Y parecía que el partido Estaba terminado Argentina tuvo chance De poder marcar el tercero Pero no llegaría Lo que si llegaría Sería la segunda pesadilla De este mundial El recién ingresado Wad Wegers Sería el primer villano De la selección Con dos goles Sacados de la galera Países Bajos Llegaba al empate Y llevaba el partido A la prórroga Tiempo de descuento De 10 minutos Mateo Laoz Siendo protagonista Del partido Con 17 amarillas Todo había quedado atrás Había que jugar 30 minutos más Y ganar Y así lo entendió Argentina Jugó un tiempo Suplementario fantástico Ocasiones Velocidad Triangulaciones Solo faltó el gol Tal vez Debía ser así Tal vez Era el momento Soñado De Dibu Martínez En los penales El gigante del arco Taparía dos penales Y Lautaro Convertiría el último Era la locura Y la clasificación Argentina se metía En semifinales De un mundial Sabiendo que Brasil Había sido eliminado Y el rival Era un viejo conocido La semifinal Sería contra Croacia La historia Entre argentinos Y croatas No venía bien Desde Rusia 2018 Luego del 3 a 0 Y sabiendo el gran momento De Modric Messi y Modric Justamente se enfrentaban El mejor Seguramente ganía el partido El que jugase mejor En realidad Porque el mejor Ya sabemos quién es Argentina disputaría Un primer tiempo Fantástico Ante todo pronóstico Croacia no podría Contra el equipo argentino Primero el gol de Messi Luego el gran show De Julián Álvarez Con un doblete En una semifinal del mundo Y el segundo además Con una gran asistencia De Messi Luego de jubilar A Guardiol Central de 20 años El equipo argentino Sellaba sin sobreefecto Su clasificación A la gran final del mundo El último gran enfrentamiento Entre el astro argentino Y el mago croata Fue para Messi Y llegó el día La gran final Argentina contra Francia El 18 de diciembre de 2022 Sería seguramente Pase lo que pase Un día que jamás olvidaríamos Argentina estaba nuevamente En una final del mundo Era a todo o nada El equipo ya había cumplido Pero sabía Que podía dar un pasito más Que podía dar el golpe Messi y Mbappé Eran la gran marquesina El mejor jugador del mundo Y la historia Contra un chico de 23 años Que sabía lo que era ganar La copa del mundo Y que además Era uno de los mejores Del momento Sin darse cuenta Argentinos y franceses Nos regalaron La final más increíble De la historia de los mundiales El seleccionado argentino Jugaría unos primeros 70 minutos De película El gol de Messi De penal El segundo de María Luego una triangulación Magnífica en el mediocampo Daban a entender Que esto no parecía real Que parecía un sueño Argentina le ganaba a Francia Y a Kylian Mbappé Sin sobresaltos Pero no todos Colores de rosa El equipo no podía cerrar el partido En la segunda parte Y aquí es cuando aparece La tercer pesadilla Y el segundo Gran villano De esta historia Kylian Mbappé El francés sería clave Primero metiendo un gol de penal Y luego con una molea magnífica Imposible para Diego Martínez El partido sería A la prórroga El miedo La incertidumbre Todo eso Argentina Lo dejaría de lado En una imagen impresionante Se vería a Messi Casi arrodillándose Casi Porque no llegaría Sabía que este Era su mundial Fue así Que en tiempo suplementario Argentina seguiría dominando Seguiría siendo protagonista El gol de Messi A los 113 Y el grito en el cielo De todos los argentinos No se podía escapar Pero una vez más El destino Injusto Le daría a Mbappé Otro penal 3 a 3 Y a los penales La historia para algunos Puede no ser cierta Quizá para nuestros hijos O nietos Si les contamos lo que pasó No nos creerían Por suerte tenemos material audiovisual Para contarles lo que pasó Después de ese momento Seguro muchos no tengan un recuerdo Claro de lo que pasó ¿Qué hicieron? Y está bien Los corazones llegaron a su punto máximo Argentina era campeón del mundo Messi era campeón del mundo La historia culmina con el mejor final A veces impensado Después del bien partido Y como la final Le ganamos al más fuerte de todos Messi logró lo que tanto soñamos Cuesta creer Que con 35 años El mejor jugador de la historia Nos dio ese último regalo Último El 10 dijo que jugaría hasta que él quiera Mientras sea feliz Ojalá sea por mucho tiempo Y si no Ya está todo hecho Nada más Hay después de esto Solo queda decir Gracias Jamás Pero jamás Lo vamos a olvidar Hasta ahí la historia De Argentina En la Copa del Mundo Espero que les haya gustado Que les haya traído Un muy lindo recuerdo Se cumple un mes De este sueño De que tocamos El cielo con las manos Que dimos a Messi Levantar Esa tan ansiada Copa del Mundo Después de tantos años Messi lo logró Y como dijimos al final Si nos quiere algo más Ya está Depende de él Todo lo que venga Después de esto Es regalo Si sigue la selección Ojalá sea por mucho tiempo Y si no Ya está todo dado Fuimos felices Seguimos siendo felices por él Y seguiremos seguramente Siendo felices Mientras nos veamos en una cancha Con la camiseta argentina Y con la número 10 En su espalda Si les gustó el video Denle like Activen la campanita No se olviden de suscribirse Ya estamos cerca De los 650 suscriptores Queremos seguir creciendo Como siempre aquí Análisis de un fileño Versión Banfield Y versión también Selección Argentina Estará Al pie Del cañón Yo soy Avicen Suk Te mando un gran saludo Será Hasta la próxima Chau Mi buen amigo En la campaña Volveremos a estar contigo Talentaremos El corazón Esta luchada Que se quiere El campeón No me importa Lo que diga Lo que diga Lo demás Yo te sigo A todas partes Cada vez Te quiero Más Te quiero L hearings Te quiero Penal ¡Fueraén! Min 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 Min